hola a todos mis seguidores de youtube soy su compa el muero de satatecas aquí nos encontramos en una linda comunidad aquí visitando este lindo templo antes de comenzar no se olvide darle like compartir y escribirse a mi canal de youtube el muero de satatecas no se le olvide darle like compartir y sonar la campanita para cada vez que nos suba un vídeo se den cuenta ustedes y comenzamos pero no los que van pasando es porque si no detienen a todos las fuerzas del virus de nuestra agraria es donde lo hagan no bajo el control El gran misterio de los cafés es que si me gusta este lugar, no se olviden de suscribirte a mis comentarios cuando este video se suba a mi canal de YouTube, bueno, de esas afechas. Está haciendo poco viento, yo sé que lo habíamos escuchado en las bocinas del teléfono. ¿Sí? Fíjate. Como bien, ¿sabes su vez? ¿Sí? ¿Sí? Pero lo que hay es algo que hay, no hace falta concentrar con respecto. ¿Sí? ¿Lladas? Bueno, entonces lo vamos a hacer para hacer una revolución, ¿verdad? Para que exista realidad y que sea una de las比較as. pero mejor el ataque en el delante hasta aquí y en el centro ¿qué? a mi trabajo por ejemplo a mi experiencia este fallo es el delante o el delante 5 años 10 10 y 10 10 y 10 10 y y 10 10 y 10 y 10 10 y 10 vamos a ver y pues quiero agradecerle sinceramente su presencia en este santuario agradecerle también su generosidad ¿verdad? porque miren, yo he visto que muchos muchos peregrinos acostumbran dejar por allí en las alcaldías algunas ofrendas ¿verdad? muchas gracias por allí hay varias alcaldías donde, en la que ustedes quieran perdimos por allá gracias por estas ofrendas que muchos de ustedes dejan allí en las alcaldías nosotros vamos tormentando gran parte de las alcaldías seguidores de Youtube, llegó el momento de decir adiós la mejor manera de decir adiós es mandándole saludos a ustedes yo mando un especial saludo para todos mis seguidores de Youtube, ven este nuevo video a mi paisano, Saúl Campos saludos también para mi paisano Amalia Pinero también a compa Alfero a mis compas Isabel Carlos Estela Plats a Nati Levangel César Mades y también a Miriam Maín mi compa Luis Canté y también a Eto Mares Pacontona González Vito González y Oscar González y familia y a todos mis seguidores de Youtube que ven este lindo video les mando un saludo también tú con el mundo nos vamos a ver con el mundo nos vamos a con el mundo con el mundo y a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos marco y alicente y a su esposo David a todos mis seguidores de Youtube le mando un saludo a todos mis diferentes partes del mundo le mando un saludo también a nuestro Estela Luce González a todos ustedes que están escuchando esta linda canción ya me despido de todos ustedes que tengan un feliz día de tarde y mañana este video muy pronto se va a subir a mi canal en lugar de esas texas no se los olvide, todo un foguet y nos vemos para la siguiente aventura no se los olvide y me faltaba un saludo, salud a Daisy a Grecia, a todos mis clientes de la tienda de Nueva Marca, de Nueva Fuenta saludos a Cristina, a su esposa Lenz a su hijo Brandon y a Lucender no se los olvide y nos vemos en la siguiente aventura no se los olvide quiero mandar un especial saludo a mis compañeros de trabajo como la señorita Zadair también quiero mandar un especial saludo también para la señorita Flores a todos nuestros clientes de la Nueva Marca de Nueva Fuenta a mi compañera Valén a su hija Michelle y también quiero saludar a mi tocayo Guadalupe y al compa Carlos Navado y a todos ustedes que me apoyan en mi canal y miren estas lindas imágenes del santo niño de las palomitas y su templo no se los olvide don't forget y nos vemos para la siguiente aventura no se los olvide no se los olvide Gracias por ver el video.